Nació en Santiago de Cuba el destacado retratista y paisajista de renombre José Joaquín Tejada Revilla, cuyo legado artístico perdura en icónicas obras como Puesta de Sol Santiagoera, Cabeza de Negro Alcohólico, Callejón del Guayo y La Famosa Confronta, magníficos lienzos donde demostró su dominio del óleo y plasmó la belleza de la campiña oriental. Tejada fue presidente de la Asociación Artística de Oriente y miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de La Habana. También en 1939 se le designó para presidir el primer Congreso de Arte Cubano. En el marco de la Asamblea Constituyente de Himaguayú, se eligió el nuevo gobierno supremo civil y democrático de la República en armas, con Salvador Cisneros Betancur como presidente, Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador y Antonio Maceo como lugarteniente general, logrando así la unidad de todas las fuerzas insurrectas en la guerra por la independencia de Cuba. También un 18 de septiembre, pero de 1949, los líderes sindicales Amancio Rodríguez Herrero y José Oviedo Chacón fueron asesinados por pistoleros a sueldo del gobierno proimperialista. Trágico suceso ocurrido durante una reunión en el local del Sindicato de los Trabajadores Azucareros en el Central Francisco, en Camagüey. El asesinato de estos luchadores incansables por los derechos y las demandas obreras frente a la compañía azucarera provocó indignación y reafirmó la resistencia contra el régimen auténtico y las fuerzas divisionistas. Esta fecha marca un hito en la historia latinoamericana porque el cubano Arnaldo Tamayo Méndez se convirtió en el primer latinoamericano en volar al espacio. Junto al cosmonauta Yuri Romanenko, Tamayo pasó una semana en órbita a bordo de la nave Soyuz 38. A su regreso fue condecorado con la orden Lenin y la estrella de oro de héroe de la Unión Soviética, además de recibir la primera medalla de héroe de la República de Cuba. La Asociación Médica Mundial en 2003, en reconocimiento al aniversario de su fundación, establece celebrar cada 18 de septiembre el Día de la Ética Médica, la que abarca un conjunto de principios morales que guían la práctica clínica y la investigación científica promoviendo el respeto al paciente, la calidad de la atención y la confidencialidad.